Hola, voy a cancelar el stream de hoy, la verdad todavía no me siento bien, me están dando como ataques de pánico y esas cosas y no me gustaría en stream pues hacerlos pasar un mal rato. Todos los temas que tienen que ver con la muerte a mí me pegan muy fuerte, me dan mucha ansiedad, me dan muchas crisis y pues he tenido, o sea tuve una como, pues sí un ataque hace como una hora y media, entonces no me gustaría pues mostrarles o darles un mal momento, entonces sí, eso. Espero ya mañana y estar un poco mejor y pues subir como cosas más normales y hacer el stream, pero fue un tema muy fuerte porque no fue un deceso natural, no puedo hablar mucho al respecto, por respeto a ella y a sus decisiones, pero pues sí, abracen mucho a sus amigos, es importante hablar de salud mental, abracen y apoyen a sus amigos que están pasando por momentos difíciles o que han pensado en darse de baja de la vida, aménlos mucho, cuídenlos mucho, y pues nada, si ustedes se sienten mal, también, no sé, no están solos. Lamentablemente pues hay personas buenas que pasan cosas muy horribles, pero bueno, no sé, no estoy bien ahorita, los de mañana.